Desde el momento en que AFA no le da manija, no le da importancia, los clubes no le dan importancia, sí, vos fijate, sí, todos dicen, no, le damos importancia al femenino, pero los equipos femeninos no juegan en sus canchas de primera división, siempre en las auxiliares. Creo que son dos o tres equipos que juegan, Boca fue el primero, inclusive el primer partido oficial de las chicas en la bombonera, creo que fue contra Lanús, es más, Lanús renuncia a la localía para jugar en la bombonera, las chicas juegan previo al partido de la primera y resulta que los hombres se coparon, aplaudían, bueno, termina el partido, empieza la primera y a mitad del primer tiempo, o sea, ahí cuando empezaron no daban, iban mal, o sea, no perdían, pero jugaban mal. Y en un momento dado, yo estoy en la baja, resulta de que los hombres empezaron a gritar, poné a las pibas, poné a las pibas, a coro, era toda la plantilla, yo dije acá se va a armar una en cualquier momento, porque o iba a traer alguna repercusión, pero vos fíjate que las chicas vienen ganando, hay un buen equipo, son profesionales, tienen mucho compromiso con el club, entonces, pero fue una linda, fue para las chicas jugar en la bombonera, y las chicas de Lanús, sí, de refilón, porque vos fíjate que creo que iba a ser, ellos dijeron, esta es la primera y única por ahora, pero todavía la dirigencia no le da la importancia, fíjate vos que este año se jugó la Copa Libertadores acá en Argentina, en la cancha de Vélez, en la cancha de Deportivo Merlo, y no fueron las autoridades a pesar, ni Tapia fue para la final, ni Tapia, de boca ni hablemos, no fue nadie, nadie iba, ponele dos o tres personas, pero tampoco, no permitieron... No los dirigentes de peso que tienen que acompañar a la disciplina... No, los dirigentes de peso, mira, los únicos, los únicos, dos dirigentes que siguieron al femenino hasta el momento en que ganaron, que eran de la oposición en su momento, era Eduardo Liachev y Yardino, Claudio Yardino, los únicos dos, que cuando era local, estaban ahí, pero después el resto, ni de la oposición, ni de la dirigencia oficial, nadie. Y eso, te pregunto, eso no solo en Boca, sino en AFA, ¿cómo lo ves vos? ¿Y puede ser que es porque los dirigentes que tenemos en la AFA, por ejemplo, vienen todos del lado de los hombres, la masculinidad, y civilizan a la mujer, entonces, ¿no les interesa el deporte, o son machistas? ¿Qué ves vos? No, no les interesa. En realidad, que esto sea obligatorio, que el club tenga obligatoriedad de tener dos equipos. Eso es muy bueno. Y te digo que fue, digamos, fogoneado por la directora de FIFA, la directora de los equipos del femenino de FIFA, en el año, si mi memoria no me falla, por el año 2017-2018, se hizo una conferencia en la UAI sobre el fútbol femenino, y las disertantes eran la directora de fútbol femenino en FIFA y la coordinadora de la Comegol de fútbol femenino. Yo te digo una cosa, si vos hubieras visto a la directora de FIFA, ya de mirarla te agarra miedo, porque tenía una cara de matute de la Gran Siete. Y ella planteó que la meta de fútbol femenino en FIFA era obtener, llegar a la misma recaudación que tenía el masculino. A ver, en Estados Unidos y en Europa sí la pueden hacer la recaudación. Acá, yo creo que pusieron, obligaron con los dos equipos, porque si no el fútbol femenino no arranca. Pero aparte te digo, el país es un semillero de jugadoras. Sí, sí. ¿Te acordás, Amalia, ese encuentro que hicieron antes de la pandemia en La Boca, que habilitaron la platea baja, y creo que eran 6.000 personas, ¿no? Sí, sí, no éramos socios, pero sí. Yo creo que se podría haber, o sea, habilitaron un poco por habilitar, pero en realidad no tenían ganas, y aparte porque en ese momento era, a ver, ellos decían que era costoso porque tenían que pagar los francos, tenías que habilitar, tenías que contratar el personal, no quisieron abrir más plateas, porque hay gente que, mucha gente quedó afuera. Sí. ¿Te das cuenta? Inclusive hubiera ido gente que no le hubiera interesado el femenino, pero sí por lo menos por estar en la bombonera. Pero, no, para mí, o sea, no querían encarar la parte del femenino. Claro, muchas personas que voy entrevistando coinciden eso, que es cuestión de políticas deportivas de los dirigentes de fondo. Porque vos podés entrevistar... Es comodidad. Claro, si ellos igual... Si el mayor de los ingresos te lo genera el fútbol de primera, ¿qué problema? ¿Para qué se van a poner a gastar en femenino? Ese es el tema. Inclusive no hay un marketing para el femenino. Con todas las firmas que hay, de primer nivel. Y sin embargo no se molestan. Pero como... La parte del masculino le genera todo para que se van a molestar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!